¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Lion! ¡Tenemos que soltar el magón! ¡Vamos! 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 ¡Lion! ¡Tapé la mano! ¡No! 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 ¿Entonces vosotros sois pareja? ¡No! Nosotros nos conocimos anoche Sí Pero menuda primera cita habría sido Sí, desde luego ¡Mirad! Quizá nos podría llevar Y si ha afectado a más Llévate a Jerry Vamos ¡Mirad! 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 ¿Se acabó? No sé Pero si no Como sea Lo detendremos De eso puedes estar seguro Si estamos juntos Irá bien Vamos Vamos ¡Eh! Podríais adoptarme ¿Adoptarte? Tendremos un perrito ¿Un perrito? Y un loro ¿Un loro? Mamá no me dejaba tener mascotas Y ahora en este triste miércoles Tenemos algo que hervirá tu sangre